Quien arranca no se tiene que preguntar, siempre estamos preparados para la rima pegar El loquito no se anima a arrancar, ya sabes contra quien mierda se va a enfrentar Tienes cuidado con la rica perfecta, sabes que te voy a volar la escuela Tienes cuidado con mi escuela, si no la respetas tocaste a la mierda No tienes dos años que podemos volar, tenemos la rima perfecta en el compás Siempre estamos jugando en las rimas, entonces te pegamos Jogame hoy, perdiste amiga, me entendés por mano que puede volar Con la rima perfecta que pega necoplast, dice que tienes la remera negra Pero hoy te va a quedar roja de tanto sangrar, me entendés por mano que la te voy a mostrar Tu cabeza de a poquito se va a explotar, tu carrera yo me lo voy a guardar Así cuando tenga mucho más contenido lo pueda usar ¡CAMBIO! 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 Ya, 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 ya Ey, no estás con esto, bolacero Primero tenés que aprender a bardear Bardearme a mí, no los que están acá Si querés, hermano, podés acotar No acoteas mis ranchadas porque te vas muy mal Y yo, hermano, sabés lo que te hablo Yo se te la hago corta y si quiero te la pego Me la van a pegar en la boca Yo te voy a meter un gancho que te va a quedar de boca Me tendés, hermano, que va atrás El gancho por tu pera, muy tranquilo, le voy a dar Ey, se traba porque está nervioso Conecito, chiquito, tan vicioso Vamos, hermano, vamos a Metir lo perfecto para poder acotar Los nervios los perdí hace un par de años atrás Yo ahora lo que tengo acote es lo que vos no tenés, man Me tendés, hermano, el aguante lo tengo El Estado siempre me mantiene ¡Tiempo! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa, Leo! ¡Pasa, Leo! ¡Pasa, Leo!